Contala a tus amigos, contala a tu mamá, para roquear un rato, con Sonia es el lugar Si sos un tipo campo o tenés una Les Paul, si sos una roquera o una del montón Presta mucha atención y escucha cuál es tu rol ¡Suscríbete al canal! Si te vas, no, 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 no me voy a matar Sabes, mejor, llévate si querés el televisor Mientras hace la valija y escucha esta canción Si te vas, no, 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 no me voy a llorar Sabes, mejor, queda otra en la separación Si te llevas la cama, chuchi, déjame cojo ¿Cuá? Yo lo crees que lo toco hoy, hoy me senté un ratito antes de venir, sí ¿Por? Mirá Un ratito antes de venir, ¿cómo vas a sacar un tema un ratito antes de venir? Y no sé, igual, es tan la imaginario popular, o sea, es un tema que escuchamos un millón de veces, es cuestión de decodificar un poquito lo que tenés que hacer y si no sabés tocar este tema, es... Sí, pero sabés de memoria, sabés de escucharles, nada Los cortes un poquito y después es blues Bueno, yo me admiro cuando los escucho, bueno, yo no toco nada, ¿no? Música cero Entonces me admiro cuando me dicen, no, hace un rato, yo lo saco Ha pasado con algún otro músico que lo salló acá, antes de venir Claro, sí, claro Subió, lo salló un ratito acá y subió yo No, pero depende mucho de lo que dice él, lo sabemos de chico Sí, claro, me está metiendo a lo de eso Yo ya sabía del tema este, de la voz y todo Ya sabía de la época de Cantobar, ya sabía de que acá tenía la idea Un saludo